Te tengo notado, lo tengo notado, lo noto asustado Son treinta y pico vidao, en mi lista lo tengo notado Lo tengo notado, lo tengo notado, lo noto asustado Todos de a mí criticado, pero este bicho me lo ha mamado Te tengo notado, lo tengo notado, lo noto asustado Son treinta y pico vidao, en mi lista lo tengo notado Lo tengo notado, lo tengo notado, lo noto asustado Todos de a mí criticado, pero este bicho me lo ha mamado Lo tengo notado en mi lista negra, a otro lo tengo lista de espera No sé que te ganas con tu arrechera, si quieres la fama o quieres problemas Me llegan los chimes como cadenas, tengo un buggy pa' que llames cuando quieras Pa' que mon te queja la criticadera, te la metes por culo con tu arrechera La funda me la ando buscando, lo que vivo lo digo y lo canto También juega de niño en asfalto, droga, pistola y los rifles de asalto Cuando me ven dicen que lo que, vamos a grabar un tema papi que fue Repíteme otra vez, te acuerdas cuando me pichate también Con mis precios tan altos, le piche unos cuantos Los que se burlaron de mí, ahora los andan mamando Dicen que son hispanas, solo por interés Después que se buscan los suyos me dieron la espalda y yo lo superé Lo tengo notado, lo tengo notado, lo noto asustado Todos de a mí criticado, pero este bicho me lo ha mamado Lo tengo notado, lo tengo notado, lo noto asustado Todos de a mí criticado, pero este bicho me lo ha mamado Los tengo asustados como ratones, a los que me lanzaron maldiciones No voy a dejar ni que se estacione, los voy a escupir con todas las municiones No se me ha olvidado, todos los que me tiraron y trataron de apagarme los tengo anotados Con mira infrarroja los tengo apuntados Voy a pasar con los videos o maos, el que me la sueña los dejo tirado Los que se salvaron es porque han pirao, pero están en lista todos esos volteados Malditos volteados Cuando más estaba yo en las malas, me quisieron enterrar con palas Y cuando vieron que abrí la sala, vinieron por debajito pa' colarla Amarrece bien duro los pantalones, porque se le van a salir los mojones Todos tienen miedo de que yo corone, porque le voy a tumbar el cartel de corleones Por eso me hacen la rosca, pa' que su público no me conozca Luego vienen y que a saludarme, malditos actores merecen un Oscar Los tengo anotado, todos los que su ayuda me han negado Y creyeron que yo estaba apagao, ahora como puercos los veo cagao A todos los que yo acudí cuando les escribí Y me dejaron en visto A todos los que me pusieron mil trabas pa' que no sonaran mis discos A los que llamé pero me ignoraron A los sapos que me mal informaron A los que yo ayudé pero se voltearon A los envidiosos que me criticaron Los tengo anotados, los tengo en lista, los tengo pillados Los tengo en la vista, te voy a caer como un paracaidista Los voy a atropellar si los veo en la pista Los tengo anotado, los tengo anotado, los noto asustado Son treinta y pico vidao, en mi lista los tengo anotado Los tengo anotado, los tengo anotado, los noto asustado Todos de mí han criticado, pero este bicho me lo ha mamado Los tengo anotado, los tengo anotado, los noto asustado Son treinta y pico vidao, en mi lista los tengo anotado Los tengo anotado, los tengo anotado, los noto asustado Todos de mí han criticado, pero este bicho me lo ha mamado Malditos actores merecen un Oscar De Majestic Inc, de Most Wanted El que me la sueñe lo debo tirado Malditos volteados lekker ¿Qué? K K K K Y Gracias por ver el video.